En medio de precariedades murió Tomás Santana de la Cruz, mejor conocido como el General Larguito. El cadáver permaneció por un espacio de cinco horas en una cama tendido hasta que sus familiares lograron conseguir un ataúd a través del Ministerio de Cultura. El General Larguito estuvo ingresado a la clínica Doctor Cruz Gimineana acá en Santo Domingo. Padecía de un cáncer pulmonar, además de otras complicaciones de salud. Fue despachado el pasado jueves y llevado a su residencia como piriera, como último deseo. Un humilde cuarto de pensión fue en el sector del Ingenio de Santiago, fue el escenario donde vio la vida por última vez el General Larguito. El doctor parece que hizo Gimineana, que le agradecemos muchísimo, hasta lo imposible, digo yo, porque lo despacharon y es lo que quería como venía a morirse a su casa, ¿te entiendes? Todo un artista, nuestro país es hombre, un ícono de la República Dominicana. El General Larguito, eso va para la historia, tremendo. Recordamos que el General Larguito fue músico y compositor de importantes temas como Navidad sin mi madre, La Chiflera, entre otros. Su cuerpo está siendo velado en estos momentos en las capillas Inávil, en Antiborzavica, en la ciudad de Santiago. Desde acá, pues, nuestro apoyo y solidaridad para con los sobrevivientes del General Larguito, sus familiares cercanos, sus allegados y todo aquel que hoy estaba en luto por su fallecimiento.